... Está siendo la mesa de los San Fermines más participativa de la historia de Iruña. Contarnos, ¿qué cambios ha habido este año? Bueno, pues desde luego que el Ayuntamiento está haciendo participar a todos los colectivos que quieran hacerlo. Es algo bastante importante, ya que anteriormente el Ayuntamiento solo abría la mesa del encierro y le abría muy poquito para la participación de colectivos y la ciudadanía en general. Entonces, eso lo vemos como muy positivo y muy importante de cara a hacer los San Fermines de todos, que es lo que queremos hacer, digamos, toda la ciudadanía desde hace muchos años. ¿Cómo os estáis organizando en la mesa de los San Fermines? Bueno, pues en principio, claro, la mesa de San Fermines se ha subdividido en otras cinco mesas, que son calle, programación, igualdad y encierro. La mesa de encierro ya venía con un poco de dinámica, como ha dicho Miquel. La mesa de igualdad también, porque en los dos últimos años colectivos de mujeres y demás sí que han estado trabajando codo con codo con el Ayuntamiento, pero las otras tres son completamente nuevas. Entonces, bueno, pues acudimos, cada uno tenemos responsabilidad de una mesa, dos personas de Federación de Peñas por cada mesa. Miquel y yo, por ejemplo, estamos en la mesa de San Fermines, en la general. Y luego hay una mesa de coordinación interna entre esas diez personas para trabajar ya el tema internamente de cara a la siguiente reunión. Un poco trabajoso, más gente, diez personas involucradas, pero bueno, pues es lo que queríamos y lo que llevábamos pidiendo mucho tiempo. ¿Y cómo está siendo todo este ejercicio? ¿Está dando sus frutos? Bueno, de momento estamos elaborando una serie de propuestas, las vamos soltando poco a poco en las mesas que vamos trabajando y pues ver venir un poco a ver qué presenta el resto de colectivos, intentar consensuar entre todos las mejores cosas para que salgan en todos los San Fermines 2016. ¿Qué novedades podemos esperar para este año? ¿Hay algo que podéis contarnos? Hombre, este año la realidad es que va a ser un San Fermines de transición, ¿no? Aunque sí que son los segundos San Fermines del Gobierno municipal, pero el año pasado cogían el Ayuntamiento prácticamente en mayo, ¿no? Con todo ya hecho, con lo cual, aunque sean los segundos, son los primeros y van a tener un carácter transitorio muy importante, ¿no? De hecho, el Ayuntamiento ha planteado ya para 2017 una sexta mesa, que es la mesa del libro blanco de San Fermines, en la cual se quiere empezar desde cero a diseñar un nuevo modelo de fiestas y tal. Con lo cual, los grandes cambios van a ir para 2017, o esperemos que vayan a ir para 2017 y 2018, ¿no? Básicamente, este año sí que, bueno, pues va a haber cambios en espacios, va a haber cambio en programa en cuanto a contenidos, entonces sí que va a haber cambios, pero tampoco se va a notar exageradamente, ¿no? ¿Tocaban tanto cambio? ¿Era necesario? Bueno, desde la Federación de Peñas y otros colectivos, desde hace años veníamos haciendo el análisis de que el modelo festivo estaba no solamente agotado, sino que estaba yendo a la ruina y a perder la esencia de nuestras fiestas, y ahora hay que darle vuelta a eso, como un calcetín, y ya veremos hacia dónde va. ¿En qué submesa de los San Fermines estás? Pues ahora mismo, como representación de la Casta de Peña, Irinda Rock, estoy tanto en la mesa general como en la mesa de calle y en la mesa de programación. ¿Y cómo os estáis organizando en estas mesas? Pues la verdad que nos estamos organizando de manera que estamos viniendo bastantes colectivos de la ciudad, de carácter del modelo festivo de la ciudad, entonces nos estamos organizando en la mesa de calle, digamos una organización más técnica a efectos de legislación y demás, acerca de los, por ejemplo, el tema de las licencias de apertura de los locales y demás, y en la mesa de programación estamos atacando más temas concretos de programación, como pueden ser los diferentes actos que hay en la ciudad a lo largo de todos los San Fermines. Estos tantos miles de actos que tenemos en la ciudad, pues si nosotros estamos ahí, intentando que haya una perspectiva de gaste y también defendiendo un poco los valores, que creemos que, así como os he comentado varias veces, los apellidos de Gorailla, que sean parte de Artailes, Parequides, Euskal Lunes, y llevando a cabo esos valores, que también serían los apellidos de la Casta de Peña, y haciendo que dentro del modelo festivo sea la manera del cambio de ciudad. Al final son unos valores que los introducimos en la mesa de San Fermines y que se introducen de alguna manera en la sociedad, y así podemos incidir en el cambio de modelo de ciudad. ¿Cómo valora la gastepeña que se haya hecho esta mesa más participativa y los cambios que se están dando en la organización de las fiestas? Pues la verdad que la gastepeña la valora de una manera muy positiva, de modo a que tenemos capacidad de hablar, capacidad decisoria, y tenemos capacidad de participar, ya como gastepeña, un sector que hasta ahora no ha estado representado, porque igual programáticamente o de cara a las elecciones no somos un carácter muy representativo en cuanto al número de votos, entonces igual no han contado con la gastería, pero ahora sí que están contando con la gastería, y luego le da ese carácter anita a la ciudad, de que los diferentes sectores de la ciudad, activos políticamente y culturalmente en la ciudad, estén incidiendo en los San Fermines, que al final es algo transversal en la ciudad y que genera mucho beneficio social y demás. Cuéntanos, ¿alguna novedad que vayamos a encontrar este año en los San Fermines? ¿Algo que puedas contarnos? Pues la verdad que no podría adelantar ninguna novedad, más que dentro del Errein Mugumento sí que nos estamos organizando como años anteriores para crear nuestros espacios festivos, ya adelantamos hace unas semanas que íbamos a intentar ocupar, o que proponíamos la ocupación de tres plazas, para llevar a cabo todo lo que he dicho antes de los valores, para implantar nuestros valores en la ciudadanía, y así apostar, ¿no?, o crear ya por fin este cambio de modelo de ciudad y este cambio de Iruña, aquel giro de 180 grados de que tanto se hablaba, ¿no?, de alguna forma también darlo en el modelo festivo para garantizar nuestra estabilidad. ¿Es la primera vez que se crea una submesa sobre mujer? ¿Es una tarea que teníamos pendiente en Iruña? Sí, desde luego, en realidad es la mesa de igualdad, y lo importante de esta mesa es que la igualdad se haga transversal a toda la fiesta, a toda la fiesta de San Fermín, que no solo se centre en lo que pasa en la calle, en lo que pasa en programación, porque la igualdad es un tema transversal que tiene que abarcar todas las esferas y todos los ámbitos de la fiesta y de la sociedad, y es por eso sí que es una tarea que estaba pendiente de realizar, y por eso nosotras queremos hacer mucho hincapié en la importancia de, desde arriba, desde la estructura, ahondar en todas las demás mesas. ¿Y qué tipo de iniciativas estáis trabajando? Bueno, desde la mesa de igualdad estamos trabajando en diferentes enfoques. Por un lado estamos trabajando en un enfoque para hacer propuestas inmediatas para la mesa de programación, el otro enfoque para hacer propuestas inmediatas para la mesa de calle, y luego, como mesa de igualdad, también estamos haciendo propuestas propias e iniciativas propias. Ya se conocerán otros años que hemos hecho la campaña por unas fiestas libres de agresiones sexistas, y este año vamos a seguir trabajando y ahondando en mejorar ese tipo de medidas y ampliarlas, sobre todo este año, por ejemplo, también vamos a realizar un mapa de los puntos negros de la ciudad para hacerla una ciudad libre y segura para las mujeres. ¿Y qué tipo de aceptación están teniendo estas iniciativas en el resto de las mesas y en la ciudad en general? Pues la verdad es que estamos muy sorprendidas y gratamente sorprendidas porque la ciudadanía las está recibiendo súper bien, y el resto de mesas también las ha recibido muy bien, las ha entendido muy bien, y las va a incorporar a sus mesas y a su trabajo de forma transversal y, sobre todo, también para ese foro futuro que va a haber de reflexión sobre los sanfermines, va a estar en la base de esa reflexión en cuanto a la estructura de los sanfermines. ¡Gracias!